Hola, bienvenidos a Venus Makeup, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a cómo hacer sangre falsa con productos caseros, quédense atentos. Para eso necesitamos colorante vegetal en rojo y azul, miel, es preferible que sea de palma, ya que es más líquida y menos hostigosa. Voy a empezar echando dos o tres cucharadas de miel a un pocillo. Un poco de agua, yo lo hago en este caso porque esta miel es muy espesa, así que quiero que esté un poco más líquida. Y empiezo a revolver. Voy a echar más agua para lograr la consistencia que quiero. Ahora echo dos o tres gotitas del colorante rojo y empiezo a revolver para que se integre a la miel. Quiero que sea un rojo más intenso, así que aplico dos gotitas más para lograr lo que quiero. Ahora, con un poquito de azul, vamos a lograr el realismo de esta sangre. Como ven, ahí se asemeja más la sangre humana. Y ahí tengo el color y la consistencia que quiero. Aplico en mi mano, como pueden ver, se ve muy real. Y se los aconsejo que esto lo usen en la cara, en el rostro o en la boca, ya que si lo usan en el cuerpo puede manchar tu ropa. Y vas a quedar muy pegote. Aquí estoy yo, les voy a enseñar a cómo usarlo en el rostro. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos para que puedan hacerlos en sus casas. Y ahora que viene Halloween es muy útil. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. Chao.